Bueno, buenos días, buenos días. Estamos aquí en Madrid, en Puerta del Sol. Y estamos enfrente de la Presidencia Comunitaria de Madrid. Vamos a girar la cámara para que la podamos ver y le voy a ir contando de qué se trata. Bueno, como verán, ahí estamos enfrente de la Presidencia Comunidad de Madrid. Están muchos medios televisivos, de canales de televisión, reporteros, porque se viene una gran noticia. Se viene una gran noticia para justamente todos los extranjeros que están habitando.